Hola, hola amiguitos, miren, hoy como fue navidad, aquí tenemos unos regalos que me dejó santa, vamos a abrirlo Miren amiguitos, es un zorrito que yo pedí Este, amiguitos, miren, es un zorrito que yo pedí bien bonito Está ahí mucho amiguitos Y que creen, creo que esto no, esto no, esto no, eso es algo Y este es un regalo que no sé de quién es Creo que son los patines, sí son los patines Son los patines ¿Y eso qué es? ¿Y eso? Ah, estos son hombreros No, y un gasco Y es todo Y ya es todo A ver Mira mami, el zorrito que yo pedí Aguera tus patines Mis patines Y ya es todo A ver A ver Páscoa, a ver A ver A ver